He visto las llamadas en tu celular. ¿A quién le estás llamando tanto? No te puedo decir. Ellos siempre me dicen que sí y nunca me fallan. No puede ser. Sí, Betty. Es cierto. Es Ranch Apart. Siempre los llamo cuando necesito una pieza para mi carro. Y siempre tienen lo que busco. Por eso los he estado visitando durante las últimas dos semanas. Y ahora los tengo que llamar de nuevo. Bueno, Ranch Apart. Si necesitas partes para tu auto, siempre las encontrarás en Ranch Apart. Tiene el carro que busco. ¡Buen camino! ¡Buen camino!